Que el DJ la te pico otra vez, a bailar contigo otra vez No hay DJ, no hay DJ, no hay DJ, no hay DJ Y el DJ no me da la canción, todas las vienen y no me escondió Que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza, está buscando que la tierra es que Me viene mal por la marea, de todo está hoy, no quiere que lo sepa Pero su mirada no me engaña, eso sí